Bueno, estamos comunicados con Claudia Range, que es coordinadora de la organización Ciudad Sin Techo, ¿es así, Claudia? Hola, sí, buenas tardes, es así, la organización se llama Ciudad Sin Techo, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, estamos acá comunicados con vos, desde donde está la justicia, Adrián Albor, Ignacio Sotillo, Julián Denaro. Sí, a mí te conoce, hace muchos años. O sea, en estos días hemos asistido, en estos últimos días hemos asistido a la situación de Maya, de la cual venimos tratando todo el programa. Pero, viste que veníamos hablando recién en el programa, que hablan de ciudadanos, ni siquiera le dicen ciudadanos, gente en situación de calle, ¿no? Entonces, a raíz de eso, que no estamos de acuerdo, decía que están en situación de calle, sino que son argentinos que viven en la calle, ¿no? Gracias a las políticas neoliberalistas que se han instaurado. No sé si nos podés contar cuál es la situación en la Ciudad de Buenos Aires en relación a este tema, porque según tengo entendido hay más de 7.000 familias en la calle, ¿no? Que viven en la calle. Sí, y un poquito más. Te comento y te explico por qué se dice situación de calle. Es una nueva manera, tiene una explicación. Esto se hizo hace unos años atrás, porque se toma como que es una situación pasajera, pero te pueden pasar 40 años y seguís en situación de calle. Así que me parece que hay que replantear un poco el modo de llamar a este tema. Me parece que eres un estado de calle, ¿no? Estás en estado de calle, más que en situación. En estado de calle. Estado ausente, ya que estamos. Estado totalmente ausente en gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el tema es así. Nosotros logramos, nosotros con otras organizaciones sociales, unas 40 aproximadamente, con 700 voluntarios, hicimos dos censos populares, en el 2017 y en el 2019. Espero que se me escuche bien, porque estoy en un medio de transporte. Se te escucha re bien. Se te escucha bien, y este es un programa del pueblo, y nos encanta que... Muy bien. No, no sé, preferimos que estés en un colectivo que en el country, que en el norte. No, estoy por cruzar el riachuelo porque vivo en provincia, así que... Bueno, el tema es así. Existen 7.300 personas en el año 2019, y la verdad que podemos redondear tranquilamente a 8.000, en ese censo popular. Pero estamos hablando del 2019, cuando después vinieron dos años de pandemia, que no se pudo hacer censo. La cantidad creció exponencialmente, así que podemos... No quiero ni siquiera tirar una cifra porque sería espeluznante decirlo. Pensá que Adrián Albor debes haber recibido muchísimas denuncias por el tema de los desalojos que hubieron, no tengo ninguna duda. En todo este año pasado y este año que viene, han desalojado infinidad de familias de los hoteles. Cuando sabemos que hay un protocolo presidencial que dice que eso no se puede hacer. Así que la cantidad de gente en situación de calle, de estado, o como queramos llamarlo, es impresionante. No hace falta que lo digamos. Creo que cualquiera de los que pasa por Capital por la noche ve un gran hotel con un techo de estrellas, cuando tenemos suerte que no llueva, claro, ¿no? Compañeros, ¿alguna pregunta? La calle es un hotel cinco estrellas, las estrellas las ves desde la cama porque no tenés techo. Está clarito, ¿no? Claro, claro. La hostilidad del jefe de gobierno. Hace un ratito estábamos hablando. La inversión que se hizo para que la gente no revuelva la basura, al vez de satisfacer su necesidad alimenticia, alcanzó con ponerle candados a los dispositivos electrónicos. Ni siquiera que le pusieron un candadito, ¿no? Un sistema especial para que no puedan abrir los tachos de basura. Y lo mismo se hizo también para hacer poco amigables los asientos de las plazas, poniéndole esas cosas, esos pierros que te lo dividen para que no te puedas ni acostar ahí, sí. Claro, bueno, ahí en el famoso Metropus, bueno, también. Ahora, hay un tema que me parece que es importante a tener en cuenta como para pensarlo. Dos temas importantes. Uno es, está todo bien con el Estado, cómo se manifiesta, porque se manifiesta a través de las fuerzas de seguridad. Hablamos de violencia institucional, claramente. Pero me parece que tenemos que empezar a pensar en generar un protocolo, porque también son trabajadores, ellos quizá no se dieron cuenta todavía, pero son trabajadores que deben de saber cómo trabajar con esta población. Me parece que hay muchas cosas que tenemos que empezar a cambiar la lógica, porque no puede ser que los violenten y que los maltraten cuando son personas que encima están en la marginación y con todos sus derechos vulnerados. Así que por ese lado, yo me juego a que hay que trabajar con quienes dicen ser los agentes del orden, porque son los que están violentándolos. Y por otro lado, esto es aparte y es una idea mía, ¿están censados para la vacuna del COVID la gente en situación de calle? No, no es cierto. Digamos que también es otro peligro para ellos. Están fuera de todo, absolutamente en la marginación más absoluta, con perdón de la retórica. No, 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 la verdad que tenés razón. Ahora, ¿cuáles serían? Porque me parece una situación terrible la que venimos asistiendo desde hace un tiempo y que los cuatro años de gobierno matrista lo hicieron muchísimo más grave, ¿no? ¿Cuáles serían las herramientas? Porque recién estábamos hablando con la diputada Claudia Bernaza, que nos dijo que el Estado solo no puede, pero sin el Estado tampoco se puede, ¿no? Obviamente. Pero, ¿por qué? Ella aludía a otra cuestión que tiene que ver con que el Estado no puede brindar el sentimiento, el amor, el Estado no abraza, ¿no? O sea, el Estado... No, no, pero puede generar las políticas públicas que se necesitan y nosotros como organizaciones hacemos acercar el Estado a la gente. Después, cuando todo funcione, nosotros nos corremos y ponemos una panadería, no hay problema. Pero primero el Estado tiene que generar las políticas públicas. Para eso hay leyes. Estas leyes existen. Está aprobada una de ellas en Capital Federal, otra en Provincia. Hablo de leyes para gente en situación de calle. Y hace 15 días se presentó la ley nacional. Así que lo que hay que hacer es justamente cumplirlas. Me parece que no es tan difícil. No es tan difícil porque están reglamentadas la ciudad. Y uno de los puntos es justamente el censo. Una vez censada la cantidad de gente real, no el censo que hacen ellos, la cantidad de gente real que hay en situación de calle, ver cuál es el presupuesto que se necesita y sentarse en una mesa de trabajo. El gobierno de la ciudad, las organizaciones sociales, ahí estarían las dos patas que dice la diputada, y además gente en situación de calle. Y trabajar en políticas públicas que sirvan realmente para generar trabajo, oficio, trabajar en las adicciones, educación, los documentos, todo lo que se te ocurra y un poco más también. En síntesis, ¿nos podés contar un poquito más sobre las leyes? Sobre todo con la ley que fue aprobada hace poco, que me estás... Decís que está reglamentada en la ciudad. La primera... ¿Qué está reglamentada en la ciudad? Eso, la segunda, las políticas públicas que tengan que ver con el mejoramiento de la vida de las familias en estado de calle. No vamos a patentar el término, ¿eh? Sí, estados alterados, me sé. Bueno, y la ley que te digo es del año 2010, no es nueva, ¿eh? Ojo, esta ley fue aprobada, ojo, que fue aprobada en el 2010, y después quedó en el aire un tiempo hasta que el... ¿Macri es este hombre? Sí, Macri vetó el artículo 5, donde se habla de espacios públicos. Justamente con esto que están contando ustedes, de los bolquetes y de las sillas donde no se pueden sentar ni acostar. Ahí es donde quieren una ciudad... Sabemos lo que quieren, una ciudad dinda, libre de negros, sucios, feos y malos. Entonces, ellos lo estaban diciendo ya, vetando el artículo 5 de esta ley. Pero fue aprobada, y no es tan difícil. De hecho, se las podría hacer llegar después por WhatsApp o como ustedes quieran, para que la tengan, sería interesante, sí. Porque es interesante, no es una ley tan difícil de llevar adelante. La verdad que no. Yo estoy dispuesta a... Lo que todos nos preguntamos, Claudia, es quién era el intendente de Villa Lugano en el 2010, ¿no? No, no sé si saber quién fue el que... Intendente. Creo que el último intendente que existió en Cava, cuando no era Cava siquiera, fue de la... Ay, también estoy diciendo cada cosa. No, no hay intendente, claramente. No, diga, 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 diga... No, pero coincido... Coincido... Nosotros escuchábamos a la querida diputada Bernaza hace un rato. Sí. Nos hablaba, por supuesto, desde el corazón, y que con el Estado no alcanza y sin el Estado no se puede. Pero la verdad que a los únicos que nosotros le podemos exigir es al Estado. Nosotros no podemos exigir que aquellos a los que la prensa les ha enseñado a odiar a los negros, a los pobres... Sí. Que de golpe los expresen a mal. Entonces, no se los podemos exigir. Hay un tema de batalla cultural, como bien dice también nuestro compañero Ignacio, aquí presente. Sí, y falta mucho. Pero lo que necesitamos es un Estado que se entiende. Un Estado que no te agarre a los garrotazos, que no te... No. Que te contenga de alguna manera, que no te den... A ver, ¿cuál es la solución que ellos exponen? Esos famosos paradores. Esos paradores donde no quiere ir nadie. Bueno, yo trabajé dos años ahí. No tengas dudas, yo trabajé dos años en un parador, el centro de integración se llama ahora, que queda más bonito, para adultos, ¿sí? Y trabajé siete años en dispositivos de niñez del gobierno de la ciudad. Así que conozco la problemática de afuera y de adentro. Sí, es horrible. Yo no se lo recomiendo a nadie vivir en un dispositivo de esos, porque entras y se cierran las puertas, el problema lo te echamos, y agarrate y salva tu vida como puedas. Porque es terrible. Y con los chicos, la verdad es que es impresionante el maltrato que hay dentro de estos dispositivos también. Se lo sacan a las familias que viven en las calles, porque viven en la calle, pero resulta que los llevan a dispositivos con gente que no está capacitada para trabajar allí. Ese es otro de los puntos que figura en la ley. El tema de la capacitación. No puede trabajar cualquiera en estos dispositivos. La población está rota. No puede cualquier persona intervenir con una persona que está totalmente rota y no confía en nadie. Es un tema importante también a tener en cuenta. Totalmente. Totalmente. Vos sabés que vos me decías lo de los paradores y viene a mi recuerdo que nosotros teníamos o tenemos alguna organización que en algún momento tuvo un comedor y que no quería ninguno de los que venían al comedor asistir al refugio que estaba en retiro, porque para ellos significaba todo un incordio. Primero que no les gustaba retiro porque decía que las camas tenían pulgas, etcétera, etcétera. Pero lo más importante era que tenían que ir caminando desde Caballito hasta Retiro y después los desalojaban a las seis de la mañana y ellos tardaban mucho en volver a los lugares de Caballito en donde desayunaban, comían y todo lo demás. Exacto. Es decir, y eso me vino a la memoria cuando vos dijiste cierran la puerta para que el problema no se vea y ni siquiera trabajan, tratan de poner bien ese lugar, ¿no? No, no, no. Ese lugar no existe más, lo cerraron. ¿Lo cerraron el de retiro? Ese lugar, el de retiro lo cerraron porque aparecieron los primeros 74 casos de COVID. El tema es, y a tener en cuenta también, que esas personas se fueron y andan por ahí. O sea, no es que los internaron, trabajaron con ellos. No, no, los dejaron que se vayan. Así que vayas a ver dónde están. Y también cerraron el Bepo Gessy, que es otro de los dispositivos para gente adulta. O sea que en lugar de tratar de trabajar y darle contenido para que la gente pueda tener una salida laboral, para tener un proyecto de vida, cerraron dos dispositivos. Tendría que ser al revés, me parece. Abrirlos y con gente preparada, idónea. Sí. Está claro que el gobierno de la ciudad, desde el gobierno de Macri, luego con el gobierno de la RETA, tiene un profundo desprecio por los que menos tienen, ¿no? Sí, sí. Un profundo desprecio por la indigencia y viene acompañado con dos elementos que tienen que ver. El primero, la actitud de los medios, la que incivilizan esta situación. Y la segunda es el acompañamiento de una gran porción de la ciudadanía de la capital federal, ¿no? O sea, de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Esa es la que les votaron. Y además culturalmente han logrado instaurarle en la cabeza esto del asco que les produce, entre comillas, las personas que tienen en la esquina durmiendo con una mantita y buscando un techito para refugiarse. Me parece que son dos temas esencialísimos que hacen que ellos ni se preocupen. Sí. Porque como no tienen sensibilidad, no tienen nada, no les transmiten nada, solamente lo único que para los que les interesa servir sería para que les limpien la suciedad que ellos dejaron en sus casas, en sus jardines. Entonces, esta es la actitud. No sé si vos estás de acuerdo. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Es así. El tema es que lo que no se dan cuenta es que cualquiera, no nos damos cuenta, vamos a ponernos a todos, cualquiera de nosotros puede quedar en situación de calle hoy. Así como comenté que hay mucha gente nueva que nunca estuvo en situación de calle en un principio, porque hay familias desalojadas, cosa que no puede ocurrir con este decreto presidencial, también te puede pasar a vos, me puede pasar a mí. No podemos pagar el alquiler porque en esta situación de pandemia nos quedamos sin trabajo. o lo que fuera, vas a quedar en situación de calle y esa persona que despreciaba al otro, que es un par, que es una persona, que es un ciudadano de a pie, aunque no tenga documento, lo es, bueno, vas a quedar de la misma manera. Eso no lo pensaron porque creen que, no sé, tienen la vacatada, pero no la tienen. Así que es bastante complejo. Es una clase media que intenta parecerse a los que más quieren intentan parecerse a los Macri, a los de Palermo. Y yo ahí me acuerdo. Es una clase media que vive de un salario y que tranquilamente le puede pasar lo que le pasa que ellos desprecian. Claudia, la verdad, es la clase tilinga. Te agradecemos realmente tu participación. Muy aleccionador y te vamos a volver a llamar, como siempre decimos, pero en realidad te vamos a volver a llamar porque nos interesa mucho este tema y vemos que estás, has profundizado y estás muy en él. a mí me vas a permitir una palabra, Susana, me vas a permitir a nuestra invitada, me vas a permitir una palabra que es expresarte la admiración y el agradecimiento que uno tiene por la gente que le dedica su vida a los demás. Bueno, te agradezco. Adrián es el que está hablando. Adrián Alborzzi. Sí, Adrián. Adrián, Adrián, hemos tenido un programa en conjunto y te hemos invitado en Radio Gráfica alguna vez. Has estado conmigo. No sé si lo recordás. Hace mucho tiempo atrás. Si soy la misma bruja que sigue molestando. Bueno, un día te invitamos al, en lugar de decirte que te invitamos al piso, te invitamos al Zoom del piso. No hay ningún problema. Bueno, gracias por difundir esa problemática. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.